Yo siento a China muy callado. No. Siento a China muy callado. No voy a decir mi teoría completa, pero yo siento que los chinos... Fíjense, ¿eh? China... En China nació el virus, ¿no? ¿Sí o no? ¿Dónde? Bueno, en Wuhan. En Wuhan. Ahí alguien se comió la sopa de vampiro o lo que sea. De ahí ahorita en China tenemos más o menos, no quiero hablar pelos, 86 mil infectados. Menos de 5 mil muertos en China. Y ahorita ya en Europa y América, que tenemos la mayoría de los infectados, tenemos 17 millones de infectados con arriba de medio millón de muertos a nivel mundial. O sea, ¿cómo es posible? Estos números no me dan cuando la zona cero, que en donde se llamaría la zona de mayor afectación o donde nació, no tiene tantos afectados como el oriente. yo sigo pensando y desde un principio manejé la teoría con ustedes de que esto era una guerra. ¿Tiene afectaciones económicas? Sí. ¿Tiene cierre de fronteras? Sí. ¿Tiene traslado de refugiados? Sí. ¿Tiene casualidades civiles y no civiles? Sí. ¿Tiene al mundo al borde del colapso económico? Sí. Díganme qué diferencia habían ustedes en condiciones de lo que estamos viviendo a lo que se vivió en la primera, en la segunda guerra mundial. Estamos viendo a todo el mundo luchando en contra de un enemigo que es el SARS-CoV-2 que no fueron las mismas condiciones pandémicas que la gripe española o la o la o la peste bubónica o la o la gripe negra o n cantidad de otras grandes enfermedades que han azotado al mundo. Tenemos en esta ocasión una repercusión socioeconómica francamente devastadora para la humanidad. Muy similar a una guerra que tiene una serie de casualidades y sobre todo una serie de causalidades. Y este conflicto tendrá que llevarse y acabar en algún momento. pero esta variación del SARS-CoV-2 en Londres en donde la enfermedad llega a tener una mutación y nosotros tenemos una vacuna que ataca a una cepa y no a la mutación porque eso no nos han dicho si la vacuna acaba con la nueva cepa. Tienen que saber eso porque no nos vaya a pasar como el sidralmundet. porque el sidral muta y tú puedes acabar con una cepa del VIH pero no con todas y si tú ya estás a punto de curarte y muta y si tú ya estás no 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 ¡Ah!